El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Señor ha traído cosas extraordinarias y maravillosas y no será esta la última ni la única. Porque mientras más nosotros nos unimos, mientras más nosotros buscamos la presencia del Padre, entonces Él se manifestará cuando tú lo buscas. Señor, aprovecha a orar por esta nación, aprovecha a orar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Estoy viendo que el Señor te está restaurando las familias. Arrópate, arrópate, arrópate ante la presencia del Padre. Arrópate ante la presencia del Padre. Él es el Señor, el único que merece honra y gloria. Vamos, amados, valos, párense los pastores. Este es tu pueblo, estas son tus ovejas. Anda, 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 ora por alguien, abraza a alguien. No abraces a los tuyos, no busques a tus ovejas. No busques a tus ovejas, busca el que no conoces. Hay alguien acá que no tiene un padre, aquí un pastor puede ser tu padre. Esto es algo extraordinario que el Señor hace en este lugar. Que su gloria se manifiesta. Que su bendición está. Que hay algo extraordinario que el Señor está haciendo. Yo no sé si tú lo estás sintiendo. Pero el Señor te trajo a este lugar para bendecirte. Para llenarte de fuerzas. Para decirte, yo estoy contigo, hija. Yo no te he dejado ni te he desamparado. Yo estoy contigo. Y te levanto. Y te digo, te amo. Y te digo, no temas. Te ayudaré, no te desampararé. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies un momento. Gracias.